El sociólogo Miguel España dio a conocer que este año podrían incrementar las migraciones de los nicaragüenses producto del desempleo y las políticas recaudatorias. La principal causa de migración de las nicaragüenses es el desempleo y el tema de la carestía, digamos los altos costos de la vida de los nicaragüenses. ¿Cómo no va a haber migración si aquí solo hay políticas digamos recaudatorias y ni siquiera son políticas de reforma tributaria integral como se dice de que vamos a asumir una política tributaria para recaudar fondos pero también una política de cómo distribuir posteriormente a través de políticas públicas estas riquezas de Nicaragua para mejorar la vida de los nicaragüenses. No, sino que solo son políticas recaudatorias para sostener un Estado que está siendo ineficiente totalmente y no solo desde el punto de vista político sino de derechos humanos y en general. Por lo tanto, una de las primeras causas es la económica que está siendo profundizada tanto por el tema de las sanciones de Estados Unidos y las que se van a aprobar supuestamente en este año en la Unión Europea como el tema de las decisiones políticas internas de Nicaragua que son desencaminadas, desacertadas totalmente porque profundiza la pobreza. España afirma que más de 95.000 nicaragüenses han migrado producto de la crisis, la mayoría a Costa Rica. Aunque obviamente ahorita nosotros entendemos que la sociedad costarricense está un poco digamos trastocada por el tema de la migración nicaragüense. Hemos entendido que el presidente de Costa Rica ha hecho gestiones ante ACNUR y otras instituciones de derechos humanos internacionales para atender desde el punto de vista de la seguridad social y las nicaragüenses. Además de que el país de Costa Rica ha abierto su sistema educativo para nuestros niños y jóvenes para que puedan ingresar a estos sistemas costarricenses. Pero esto no debe de alentarnos a mantenernos como estabilizados o tranquilos frente a esta realidad porque no es su país de origen y ahí están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos humanos. Aunque el Estado de Costa Rica ha querido manejar como una buena política respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales respecto a migrantes. Esto es importantísimo y lo agradecemos de parte de Costa Rica. Pero esto no significa que conforme pase el tiempo la sociedad costarricense se vea con mayor presión producto de mayor oleaje de las islas nicaragüenses y que pueda haber mayores muestras de xenofobia, de rechazo, etc. Noticias 12, Darlene Tellez.